Número 3 Número 3 He baked some bread at this moment Ya So, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que él está horneando ¿No? Pan en este momento Chicos, our subject Nuestro sujeto, soy el pronom Pronomen personal en este caso es he ¿Está claro? ¿Sí? What is missing? ¿Qué falta? Present continuous tense, tiempo presente continuo El where to be ¿Y cuál es el where to be que trabaja con he is? He is Now, look at the verb Mira el verbo Bake ¿Sí? Hornear ¿En qué termina? En I Termina en E Entonces, ¿cómo lo vas a convertir a gerundio? When a verb ends in I Cuando un verbo termina en E, chicos Delete I La E la tienes que borrar, la tienes que eliminar Y en vez de la E vamos a reemplazar ¿Por qué? Por la terminación ING Baking He is baking And then we complete Y luego completamos Entonces, ¿cómo sería? He is baking some bread at this moment Él está horneando pan en este momento Number four Número cuatro Jacob and Juan play soccer right now Jacob and Juan This is plural Es plural Entonces, nosotros podríamos reemplazarlo Por el estado y pronom Por el pronombre personal They ¿Sí? They ¿Por qué les digo esto? Porque al trabajar nosotros Con el present continuous Tenemos que utilizar El ver to be Y el ver to be Trabaja de acuerdo En los pronombres personales Entonces, si Jacob and Juan They Ellos Puede ser reemplazado por they ¿Cuál sería el ver to be Que vamos a utilizar? Excelente Excelente Are Jacob and Juan Are They are Now, the verb El verbo es play ¿Sí? It ends in white Termina en griega Cuando el verbo No termina en e Como en este caso Cuando el verbo no tiene la estructura ¿Sí? De consonante, vocal, consonante Miren Play Cuando tú escuchas El sonido de la y Es como el sonido de la i ¿Cierto? Entonces Ya, la l es consonante La l es vocal Pero la y Play Suena como una Vocal Entonces vamos a Play Como suena como vocal No cumple la regla de consonante Vocal, consonante Esta regla de acá No la cumple Entonces ¿Qué haces cuando el verbo Es así? Ah, ya Simplemente agregas la terminación In-g Entonces ¿Cómo sería? Porque tiene que ser un gerundio Agrega la terminación In-g Play And we complete Y completamos Play Socker Right now Ahora sí Jacob And Juan Are playing soccer Right now Jacob And Juan Are playing soccer Right now Jacob y Juan Están jugando fútbol Ahora mismo ¿Qué es importante Recordar cuando Trabajamos con Oresones Son presentes Continuos? La estructura Es Subject Sujeto Que en el caso Sería Jacob Con Juan Are Que vendría a ser Ver to be El verbo cero Estar Y cuando hablamos Del precio y continuo Presente y continuo Si o si ¿Quién va? Gerund Nuestro Gerundio Chicos Y en este caso Luego Trabajamos con El objeto Con el objeto Entonces es Importante recordar Eso Gracias Gracias